Ender consiguió lo que quería. Sagatai se conectó al programa de televisión en el que participó Ender y anunció su amor. Yildiz, que vio todo esto, se enojó mucho. Ender provocó a Dogan. Dogan piensa que Yildiz todavía está enamorada de Kapatai. Con la declaración de Meris, Kumru y Sagatai se conocieron. Dogan, que presenció esta reunión, se volvió loco. Dogan primero le dijo a Yildiz y luego echó a Kumru de la casa. Aunque Yildiz intentó cuidar de Kumru, la actitud arrogante de Kumru continuó. La paloma fue expulsada de la casa y se quedó sin dinero. Kumru, veamos quién toma partido en esta etapa. Kumru puede querer vengarse de su padre. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.